Aclaró el presidente municipal con licencia, Alfonso Martínez Alcázar, que la arquidiócesis de Morelia no denunció al ayuntamiento por la subdivisión de la Loma de Santa María, sino que se trata de un pleito entre particulares. Luego de que en un medio de comunicación local circulara la información de que el presidente con licencia tiene una demanda en su contra, interpuesta por la arquidiócesis de Morelia, según por la doble venta de terrenos a la Loma de Santa María, propiedad del seminario, y que recientemente fueron concedidos a un particular, Martínez Alcázar lo desmintió. Cabe destacar que el candidato independiente aseguró que el ayuntamiento de Morelia está dedicado a resguardar el área natural protegida, por eso es falsa la información de que está fraccionándose, como también de la supuesta demanda. En ese sentido, Martínez Alcázar detalló que en la Loma de Santa María se hizo un trámite en la administración que encabeza, basada en los recursos que tenía el particular. Fue así que se otorgó la subdivisión. Destacó que el particular cumplía con los requisitos, por eso accedió el municipio a entregar la subdivisión, pero con la consigna clara de que no se podía fraccionar ni construir en el área protegida. Por lo anterior, la Loma de Santa María está siendo cuidada por la policía municipal, con la finalidad de que no haya posibilidad de construcción, ya que había amenazas sobre intentos de incendios en el área natural, con esa finalidad, puntualizó. También desmintió que las modificaciones que realiza el Ayuntamiento de Morelia en el sendero de los filtros viejos tengan que ver con esa supuesta intención de fraccionar, puesto que el único fin del municipio es rescatar la zona de paracaidistas y convertirla en un punto recreativo para los morelianos y turistas. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!